¡Qué show! Soy Dorks y en el video de hoy te voy a explicar una tecnología muy interesante que es el Nitruro de Galio o en inglés Gallium Nitride o como la mayoría de las personas lo conoce, GAN Esta tecnología la verdad es revolucionaria y te voy a explicar por qué Que sepas que mi idea de hacerte este video viene de unos productitos que me mandaron mis brothers de Ugreen y son estos tres cargadorcitos que tengo aquí que cuentan con dicha tecnología Pero bueno, vamos directo al lío GAN ¿Qué se supone que es eso? Para poder entender un poquito este show hay que saber que la mayoría de las baterías de los dispositivos móviles se cargan y se descargan con un proceso químico Se mueven cositas desde el punto A hasta el punto B y esto es lo que consume la energía Ese movimiento se tiene que rehacer, por así decirlo, manualmente de forma eléctrica y es lo que hacen los cargadores regresar las cositas del punto B al punto A para volver a tener la batería cargada Este procesito de mover las cositas del punto A al punto B para volver a cargar la batería hasta ahora se ha hecho con cargadores que utilizan silicio y el silicio es uno de los materiales si no es que el material más común para hacer chips y cositas electrónicas pero el GAN es un compuesto que tiene la particularidad de tener más conductividad que el silicio Al tener más conductividad hace que los componentes que utilizan GAN puedan ser más compactos ya que no necesitan tanto espacio para poder disipar el calor y con esto en cuenta ya puedes irte imaginando de cuáles son las ventajas de los cargadores hechos con GAN Por ejemplo, aquí tengo un cargador de 12W Pequeñuelo Por acá tengo uno de 15W Un poco más grandecito Ambos de silicio, lo común hoy en día Pero por aquí tenemos el modelo de Ugreen de 45W que si te fijas da más poder que ambos cargadores combinados siendo a la vez más pequeño Además de que los piquitos esos para conectarlos se pueden guardar y tiene dos puertos tipo C por si quieres cargar más de un dispositivo a la vez Otro ejemplo, por aquí tengo un cargador de 57W Claramente más grande, de la misma marca, Ugreen con dos puertos de carga y la clavija retráctil Pues bien, aquí tenemos un cargador de GAN de 65W que es literalmente de la mitad de tamaño que este de 57W Además de que tiene dos puertos tipo C y uno tipo A para cargar hasta tres cosillas a la vez Finalmente tenemos este cargador de aquí de la misma marca pero de 65W La misma capacidad del de GAN anterior pero claramente más grande Con tres puertos tipo C y uno tipo A es un cargador bastante completo Pero, 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 ojo que la versión de GAN de Ugreen tiene 100W el mismo tamaño Los mismos puertos, la misma funcionalidad pero con 35W más de potencia Del mismito tamaño Aquí se puede ver claramente la ventaja de los cargadores de GAN Pero estos beneficios no te creas que vienen de a gratis ya que los cargadores de GAN suelen ser más caros que los de silicio Pero si buscas un poquito por ahí te puedes encontrar ofertitas como esta en las que el cargador de GAN y el cargador de silicio están ahí casi casi al mismo precio Los tres cargadores que te acabo de mostrar te pueden incluso servir para cargar tu laptop Dependiendo de la computadora que tengas, claro Como contexto, las MacBooks se cargan con entre 67 y alrededor de 100W dependiendo del modelo Algunas un poco más Con un cargador de estos yo tengo suficiente para cargar mi compu Una Zephyrus Duo Que sí, por tipo C solamente recibe hasta 65W y obviamente no la puedes usar a su máximo poder con este tipo de cargadores Pero para usos ocasionales me viene genial este de 100W para poder cargar mi compu y poder conectar varios dispositivos aquí como mi celular, algún reloj o unos audífonos Está sexy ¿O tú qué opinas de esta tecnología? ¿Te gusta? Yo en lo personal estoy súper emocionado de los avances que vamos teniendo en ella y como los cargadorcitos de estos que me mandaron mis brothers de Ugreen me sirven hoy en día en mi día a día Ay, súper chulo No estoy seguro de si formulé bien la oración pero creo que entendiste a lo que me refiero Me gustan estos cargadores Me gusta la tecnología ¿O tú qué opinas? Déjame tus comentarios aquí debajo y ya que estás por ahí no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía También date un rol por mis redes sociales para chutarte mis mejores tonterías del día a día y nos veremos en el próximo video